Un gran escándalo estalló el martes por la noche cuando Janina La Torre reveló en el programa Los Ángeles de la Mañana, Lam, que el conocido actor Daddy Brieva tiene una deuda millonaria por no pagar las expensas de su edificio. Esta noticia rápidamente convirtió a Daddy en el centro de atención de todos los medios de comunicación. Para dar más detalles sobre la situación, Janina La Torre explicó, debe exactamente 9.8 millones de pesos en expensas. Desde el mes de noviembre no las paga. En su departamento, que está en el piso 17 y que tenía alquilado, su inquilino debía 8 millones que actualizó la semana pasada porque el tipo dejó el departamento. Este retraso en el pago y la acumulación de deuda desencadenaron una serie de problemas adicionales para el actor. La Torre continuó describiendo los inconvenientes que surgieron a raíz de esta situación, no lo dejaban abandonar el edificio ni a la mudadora sacar los muebles si no depositaba los 8 millones. Lo están por ejecutar a Daddy por esta deuda. Con esta declaración, Janina detalló cómo la situación se complicó tanto que se estaba considerando la ejecución de Daddy Brieva por la deuda acumulada. En medio de toda esta polémica, Janina La Torre decidió ir un paso más allá y revelar en el programa que Daddy Brieva la había amenazado por difundir los detalles de su deuda millonaria. También mencionó el papel de la pareja del actor, la Chipi, en este asunto. Esta revelación dejó a todos los presentes en el estudio completamente sorprendidos. En sus propias palabras, Janina relató, ¿qué pasó? Ayer nos preguntaste qué pasó con él. No, no está mal económicamente porque los chicos van a un colegio carísimo en Quilmes. De hecho, les cuento algo más. Él se acaba de comprar una casa en Estancia Abril, que está cerca del colegio de los chicos. Con estas declaraciones, Janina dejó en claro que la situación económica de Daddy Brieva no era mala, ya que seguía haciendo inversiones significativas. Pero Janina no se detuvo ahí. Decidida a contar toda la verdad, continuó, ahora voy a contar todo. Por más que me amenaces, mi amor, con juicios, llames a Dalvo no le andes diciendo a tu mujer que me ganaste un juicio que es mentira porque no me llegó nunca ni una puta carta documento. No tengo problema, la espero. Me encantaría charlar con ustedes y contarles que hay una cosa que se llama información y otra que se llama opinión. Además, Janina añadió, hoy también me amenaza con Dalvon. Alguien me dijo, Daddy Brieva está recaliente con vos y te va a meter un juicio. Con estas palabras, la Torre dejó claro que no tenía miedo de las amenazas legales que Daddy pudiera hacerle, y que estaba dispuesta a enfrentar cualquier consecuencia por haber contado la verdad sobre la situación financiera del actor. El escándalo alrededor de Daddy Brieva no se detiene con la deuda y las amenazas. La situación refleja una serie de problemas subyacentes y la tensión creciente entre las figuras públicas y los medios de comunicación. La revelación de Janina la Torre no solo pone en evidencia las deudas millonarias de Daddy, sino también el nivel de conflicto que puede surgir cuando se trata de información sensible y su divulgación en programas de televisión. ...10 millones de pesos de ventas, un departamento que alquila en el piso 44 del Yató de Puerto Madero, son tres departamentos en realidad unidos, son tres chicos, quisieron uno grande, él a su vez también, el inquilino que estaba en el departamento de Écara también averigüe por qué el inquilino no pagaba, debía 8 millones, pero como el señor deja el departamento y se tenía que mudar, y se pusieron firmes en el consejo de administración, no lo dejaban sacar los muebles, terminaron saldando la deuda. ¿Qué pasó? Ayer nos preguntamos, no trabaja más, no está en el teatro, se le cayeron obras en Uruguay, no están más los CAC, él tenía como mucho laburo que lo contrataban, la mujer estaba en C5N y desde que se fue Alberto no está más en C5N, no, no está mal económicamente, tiene un colegio que los chicos van, que es carísimo, de hecho, también les agrego que él se acaba de comprar una casa en Estancia Abril, que también es muy cerca del colegio de los hijos, más cerca de la plata, ¿no? Sí, claro, porque los chicos van a un colegio de Quilmes, creo que es. Exactamente, creo que es el St. George, ¿o no? Sí, sí, sí. Bueno, es el colegio más caro de la Argentina prácticamente, y uno de los mejores colegios, tengo varias amigas que llevan a los hijos ahí. Bueno, St. se compró una casa en Estancia Abril porque se quiere mudar, porque él viene con varios quilombos en el edificio, sacando las expensas, que ahora lo voy a contar. Por más que me amenaces mi amor con juicio y llames a Dalbón y ande diciendo a tu mujer que me hizo un juicio y que me lo ganó, que no me llegó nunca ni una puta carta de documento, la espero complazar, me encantaría charlar, ir a una mediación con ustedes y contar que hay una cosa que se llama información y otra que se llama opinión, y yo de vos y de tu mujer puedo opinar lo que quiera. Bueno, al margen de eso, porque hoy también me amenaza con Dalbón, es información, debe expensas, no es una falacia. Te llama, Dalbón es el agua. No, a mí no me llamó, a mí no me llamó nada. Alguien por interpósito a persona, hoy me llamó para decirme, Daddy Brieva está recaliente con vos, con todo lo que dijiste anoche, te va a meter un juicio con Dalbón. Los espero, si tienen ganas de perder el tiempo. También me dijeron que me iba a hacer un juicio con Dalbón ella, por todo lo que yo dije el año pasado, ella en C5N, y a mí no me llegó nada, o sea, la verdad. ¿Cómo inventan juicios? Y se ve que sí, no me llegó nada, de verdad, si no lo diría, chicos. No tenemos juicios con Luciana Salazar. ¿Cómo vas a inventar esto? Con Luciana Salazar.